Gente, vamos con varias sorpresas en Can Barça, vamos a ver el anuncio inesperado de Laporta antes del partido contra el Atlético de Madrid, veremos por otro lado las nuevas noticias sobre el futuro de Dembélé y la pugna que mantiene el Barça con varios grandes de Europa por una joya del fútbol europeo. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones sorprendentes de Laporta sobre el futuro de Ronald Koeman. Ante todos los señalamientos y las informaciones que apuntaban hacia una eventual destitución de Ronald Koeman, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha salido al paso de las especulaciones y ha indicado que el club cuenta con el neerlandés y no abandonará el banquillo azulgrana. El jerarca de la institución ofreció estas declaraciones cuando se dirigía al restaurante para la comida de directivas con sus homólogos del equipo cochonero. En ella ha dejado claro que Koeman seguirá entrenando al Barça, pase lo que pase, en el compromiso contra los rojiblancos. Laporta ha advertido que el héroe de Wembley merece el apoyo del club en estos momentos, lo dijo así, y en un margen de confianza con independencia del resultado de hoy. Merece un margen de confianza, sobre todo por ser barcelonista, valoro mucho que asumiera ser entrenador del Barça en momentos de máxima dificultad deportiva e institucional. Asimismo, ha añadido que el neerlandés ha mostrado un mejor semblante tras las últimas conversaciones y ha manifestado sentirse optimista a la espera de la evolución de los jugadores en la enfermería. Lo dijo así, ha recuperado el ánimo. Después de hablar con él, veo que confía en este equipo, sobre todo a partir del momento en que se empiecen a recuperar los lesionados. También ha informado que no ha habido ninguna ruptura en las relaciones entre el presidente y el entrenador. Dijo lo siguiente al respecto, es una relación buena y sincera. Él es buena persona y creo que él piensa lo mismo de mí. Estamos intentando entre todos que esto dé una vuelta a mejor. Por tanto, giro inesperado en lo que se refiere al futuro de Koeman, hace dos días hicimos mención en objetivo gol de la noticia de Sport en la que aseguraba que Laporta iba a destituir, pasara lo que pasara en el partido contra el Atlético de Madrid a Ronald Koeman y finalmente, según Laporta, no va a ser así. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a hablar ahora de la bronca que hubo en el vestuario del Barcelona tras el partido contra el Benfica. Lisboa empieza a ser una ciudad que trae malos recuerdos al aficionado del FC Barcelona. En la capital portuguesa, el conjunto culé ha sufrido en los últimos tiempos derrotas vergonzantes que ponen de manifiesto el nivel actual de la plantilla, lejos de aquel intratable Barça de Pep Guardiola o incluso de Luis Enrique. Ahora, tal y como señala Sport, hubo una discusión en la media parte entre Ronald Koeman sentenciado en el banquillo barcelonista y uno de los pesos pesados del equipo. Discusión que muestra la tensión actual dentro del club y dentro del vestuario. Por lo tanto, así está la situación a día de hoy entre Koeman y la plantilla. Vamos a hablar ahora de Dembélé y es que ha dejado tranquilo a Laporta y quiere seguir. El francés está ligado al Barça hasta 2022. El club se expone a ver marchar gratis el verano que viene al extremo izquierdo si no consigue renovarlo. La directiva trabaja a pleno pulmón. Ya se lo habría hecho saber a Dembélé. Ha hecho una propuesta al francés con un contrato por dos años, es decir, hasta 2024. Sin embargo, de momento no habrían recibido respuesta y eso es lo que da cierto temor a la directiva culé. Cree que la gente utilizará la estrategia de hacerles esperar por lo menos hasta enero. Así, si algún pretendiente toca su puerta, podría usarlo para intentar sacar un contrato mejor. Pero Laporta, afirma, mundo deportivo está tranquilo. El mandamás azulgrana es optimista y lo es porque ha tenido una conversación sincera con el propio Dembélé. El presidente charló con el jugador para decirle que el Barça quería seguir contando con él más allá de 2022. Le comentó que es una pieza clave para el equipo a corto y largo plazo. El extremo, por su parte, quedó encantado y le transmitió que quiere seguir. Habrá que ver qué ocurre con respecto a Dembélé. Aún queda tiempo y en el Camp Nou esperan dejar zanjado este asunto antes que cualquier equipo europeo pueda atentar ni siquiera al francés. Por tanto, esta es la voluntad a día de hoy de Dembélé. Y vamos ahora a hablar de los nuevos rivales que tiene el Barcelona para fichar a una de las grandes joyas del fútbol europeo. Joan Laporta y compañía están en la búsqueda de nuevos cracks para reforzar al FC Barcelona, pero la situación financiera del club es muy delicada y condiciona todas las decisiones que puedan tomarse o no en el equipo. Los culés tienen una tarea muy difícil de caer al mercado de fichajes y habrán que tomarse medidas drásticas para rebajar la masa salarial si quieren conseguir el traspaso de un jugador, recordando que el club supera por más de 200 millones de euros el límite salarial y que en ese caso tienen que aplicar la regla 1-4. Con esta condición, para la inscripción de cualquier futbolista, el club debe liberar cuatro veces la cifra que va a invertir, por lo que si el jugador cuesta 40 millones, el Barça tiene que liberar por rebajas salariales o ventas con plusvalías 160 millones. Una situación más que difícil que dificulta todos los intentos de los azulgrana de sumarse a la puja por cualquier jugador, sobre todo si éste tiene más equipos interesados en su ficha. Es el caso de Karima De Gemi, delantero internacional de Alemania de 19 años, quien lleva varios meses en la agenda del Barcelona y milita en el RB Leipzig. El diario Bild ha informado que ya son cuatro los equipos que se han sumado en la pelea por el jugador, que ha maravillado a toda Europa con sus grandes actuaciones. El Bayern de Múnich, Leipzig y Liverpool habían avisado antes, pero el Wolfsburgo ha sido el último en sumarse a la puja. De acuerdo a la información del medio alemán, el Wolfsburgo se ha puesto en contacto con el club austríaco porque quiere tantear el terreno y adelantarse a los grandes en una ofensiva por el jugador germano. El conjunto entrenado por Marc Van Bommel, en cualquier caso, tiene grandes esperanzas y consideran que pueden avanzar en la operación. Karima De Gemi ha tenido una actuación más que resaltante en el comienzo de la temporada, con mención especial a su despliegue contra el Sevilla en la fase de grupos de la Champions League cuando forzó tres penaltis. Ante Lille, en la segunda jornada anotó los dos goles de su equipo para conseguir una victoria histórica. Es un jugador muy rápido, desequilibrante y con una capacidad de desbordar impresionante gracias a su velocidad. A eso hay que sumarle su buena conducción de pelota y un disparo fino. Esta temporada ya ha anotado 9 goles en 11 partidos más que los cracks de renombre en Europa. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!